Música Bienvenidos, mi nombre es Jimena Martínez y estoy con Mariano Mazaríos y que alegría poder compartir este mes de los conquistadores con ustedes Así que bueno, para comenzar, ¿de qué vamos a hablar en esta primera parte? Vamos a ir descubriendo qué es el Club de Conquistadores, ¿para ti qué es el Club de Conquistadores, Jimena? Bueno, para mí, quitándole un poco lo que es lo teórico, somos un ministerio de parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que es de niños, jóvenes y aún incluso algunos adultos que quieren participar pues que nos motivan a estar dentro de la Iglesia y seguir en los caminos del Señor y pues se basan en lo que es Proverbios 22.6 ¿Qué es? Instruir al niño en su camino y aún cuando fuere viejo nos apartará de él Y el Club de Conquistadores sigue el método histórico de Cristo abarca temas espirituales, sociales y de bien común también nosotros hacemos un sinfín de actividades acampamos, hacemos labor social y estamos educando a todos los niños y jóvenes adventistas a ser los líderes espirituales que el mundo necesita para dar la luz que Dios nos manda a ser Claro, así que si quieres seguir aprendiendo más sobre qué es el Club de Conquistadores no te pierdas de estas cápsulas informativas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!